Música Gracias amigas y amigos por continuar con nosotros en la web o nada Y nos vamos directamente al estudio 7 de BTV Miami Porque ahí está Jaime Bailey con un invitado muy especial Uno de la casa, el señor José Pernalete Gracias Wilmer por esa presentación tan inmerecida pero tan cierta El ciclo de invitados de quien les habla, Jaime Bailey Prosigue con un hombre que es un profesional que desafía el peligro Se enfrenta a las circunstancias más inusitadas retando a la mismísima muerte Es un venezolano que ejerciendo su actividad se ha visto de cara a cara con la pelona Hay quienes le han endilgado el epíteto de suicida Y sin embargo sigue en esta profesión Es suicida por dos vertientes Porque le gusta el periodismo en la calle de acción Y sobre todo en Venezuela que es muy peligroso Y porque le gusta tener novias de su misma profesión Vamos a ver de quien se trata Ahí lo tenemos, somos pocos, vamos a aplaudirlo José Pernalete se encuentra con nosotros Pernalete bienvenido Por favor, gracias por la invitación Un placer, ¿quiere que te llame José o Pernalete? ¿Cómo te gusta a ti? A mi me gusta Pernalete porque rima con Tolete ¿Con Tolete? Sí, definitivamente no tengo empacho en decir el que me gusta ¿Pero que te gusta el Pernalete o el Tolete? Me gusta el Pernalete de Tolete Ok, vamos bien Bueno, en fin, no me hagas poner nervioso Porque hoy tuve de peinadora a Pedrito Padilla Oye, pero no, quedaste parejo La última vez que te vi, te viniste en moto, ¿no? Me vine en moto, sí José Mario quiso peinarme, pero... Con la estática Te peinaste con la estática La estética más bien, había que cuidarla José Pernalete Un hombre que le gusta a Gus San Rose Que le gustan las gaitas porque es casi guajiro Y que como diría Orangel, no le gusta lo banal Ahora, ¿por qué Pernalete la vocación periodística? Mira, caí en el ejercicio de periodismo porque empecé a estudiar medicina ¿Qué tiene que ver la medicina con periodismo, Pernalete? En la Universidad de Los Andes Y me di cuenta que tenía que pasar mucho tiempo estudiando Y también tenía un par de tíos y un abuelo que son periodistas Son periodistas Y ellos me influenciaron bastante Y me ayudaron a conocer ese talento con el cual quizás... Estás bendecido, Pernalete Me siento afortunado Bendecido y afortunado, Pernalete Fíjate, aquí lo confesó Pernalete, bendecido y afortunado Oye, una cosa, Pernalete Tu mejor, tu mayor, tu más grande talento como reportero Ha sido poder correr Poner los pies en polvorosa cuando viene la bomba lagrimógena ¿Eso es verdad? Y disparo Y disparo, ¿ha disparado? He disparado y he visto como le dispararon a tres personas y dos de ellas murieron Pernalete En Venezuela Quiero suavizar un poco esto Ok No lo llame disparo, ya me lo tiro Pernalete, déjame... Hablando de ese tema, vamos a entrar un poco en tu vida personal, Pernalete ¿Por qué esa afición de tener novias del mismo oficio no es algo doblemente suicida? Sí, puede ser kamikaze, una misión kamikaze Un kamikaze Sí, sí, pero no sé de qué me hablan Bueno, me han dicho cosas Yo estoy casado con la profesión Me han dicho cosas Yo estoy casado con la profesión, quizás a eso es que se refiere A eso quizás se refiere Cada historia, cada noticia es una historia Pernalete, no te hagas el loco, que tengo información clasificada, no quiero sacarla Así que afloja la lengua, Pernalete También estás trabajando para la boa Me imagino que el tener relación con un rectil, boa, cuayma Es algo que te viene en la sangre Sí, creo que hay eslabones de la historia que se entrelaza Y difícilmente nos despegamos de la serpiente No te despega de la serpiente, muy bien ¿Cuántos años ya tienes en el periodismo? Voy a cumplir 20 años 20 años, Pernalete De este año Te veo bastante joven, Pernalete Igual, Jaime No, yo estoy deteriorado Mira este peinado Yo sí parezco un guajiro Sí parezco un guajiro peruano El sincapiapurro, René Perdón No, busqué el traductor y te das cuenta No, no, no Al darte cuenta vas a querer buscarme para darme un golpe Por lo que te acabo de decir No, quizás te busque para darte un beso, Pernalete Oye, una cosa Tienes 20 años en el periodismo Y a dónde quieres llegar José Pernalete Ya llegaste a la ciudadanía americana Que es bastante Que es bastante Ya tienes asegurada tu pensión Bueno, me gustaría tener un restaurante Yo cociné para chef Estudié para chef en Venezuela Y me gustaría tener mi propia restaurante ¿Cuántas profesiones Pernalete tiene? A mí me preguntaron una vez unos colombianos Y ese bus cuántos puestos tiene Cuando se refiere porque dice que trabajo para no sé qué Y además de eso también me han buscado para cocinar en fiestas particulares Pernalete, debo hacerte esta pregunta Por favor Puedes responderla o no Ok Pero tú como un hombre que busca la verdad permanentemente Estás en el compromiso de responder Ok José Pernalete Que viene de Maracaibo ¿Tiene los huevos chimbos? Yo creo que le arrastra un zapato Definitivamente Si estás preguntando esto No puedes ofenderme No, 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 no No, porque O sea, cuestiona un poco el origen de la pregunta No, no, no cuestione Usted está de invitado Tiene que responder Es verdad No me puedo decir responder No, no, no Como decía un colega tuyo venezolano No me guabine No, pero los huevos chimbos son dulces Hay que preguntar Hay unas cuantas reporteras Qué tan dulces son Ay, Dios mío ¿Ves lo que hicieron ayer? No, me dio Dios mío La visita me dio Me hizo temblar Esa Ese es esto Me hizo temblar la bisexualidad No Viste que se arrastra un zapato Yo sabía No, me arrastro hasta los dos Y hasta los dos zapatos Tú estás más cerca de la polvera que de la afeitadora Estoy cerca de congelarme con este ráfaga de frío Me envían acá a Pernalete Me entra por acá Y termina la espina dorsal Creo que es Diosdado Cabello Que me odia El mazo Profundamente El mazo de Diosdado Me ha dado con el mazo ¿Sabes qué? Quería contarte alguna experiencia con el General Rivero ¿Conocen al General Rivero? Por supuesto Lo conozco desde hace mucho tiempo ¿Lo conoces de atrás? De atrás Muy atrás El General Rivero Lo conocí yo el sábado sensacional Cantaba Yo quisiera De hecho Quisiera ver si hay espacio Para mostrarte un video Dentro de un rato Del General Rivero Bueno Al General Rivero lo tendremos de invitado acá No se nos vas a hablar Pernalete Entonces te lo voy a hacer llegar Por favor Se va a ver muy comprometido Con ese video que te voy a enviar Pernalete Parlanchini escurridizo No responde la pregunta que le hago acá De los huevos chimbo Te dije que si son dulces O sea te pregunte No me hagas probar Pernalete No me hagas probar Si puedes responder o no Es lo que quiero decirte No pero es que los huevos chimbo También empalagan Por lo dulce que son Empalagan Por eso ¿Se han peleado algunas reporteras por ti Pernalete? No 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 por Dios No 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 Bueno Pero están a tiempo todavía He causado quizás algunos conflictos entre los colegas Pero no por Perdón Perdón Pernalete Ha puesto a pelear a los homies No a las mujeres No Ya va Pero es que no quiero decir También tú le echas palo a Tomo Pernalete Desde el punto de vista de relaciones profesionales No estoy hablando de relaciones sentimentales ¿Se puede decir que has tenido relaciones con otros colegas de tu mismo sexo? De profesional 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 Sí Bueno He recibido información de tus antiguas novias que tú te comportas como un profesional Por siempre Tú sabes que a mí me pasó Pernalete que cuando vine a este país me había obligado a vender mi cuerpo Oh Pero me lo devolvieron Pero debiste hacer una cláusula Prohibía la devolución Prohibía la devolución No está bien porque no me trataron bien el cuerpecito ¿Te lo devolvieron bien? Porque Sí Bien usado Pernalete ¿Qué deporte practicas tú en tus tiempos libres? La bicicleta La bicicleta Montañera Montañera Sí ¿Te gusta la montaña? Sí Más que la playa Más que la playa Pernalete Sí Sí El salitre son La arena La arena Los peces No Después tener que sacudirse Bueno Uno siempre después Uno siempre después del ejercicio Sea cual sea Uno Uno tiene que Hacearse Claro Pero tú vas a una bicicleta Tú te montas en bicicleta Montas la bicicleta en el carro Y te vas a tu casa En cambio antes de montarte en el carro O en tu vehículo Tienes que quitarte la arena Y eso me fastidia Tengo que hacer una pausa Pernalete Me piden publicidad A la mejor de Miami Pero quiero dejar una pregunta En el aire Pernalete Tú que practicas La bicicleta de montaña ¿Me llevarías en el tubo? Una pausa Y ya regresamos Con el simpático Y temerario José Pernalete Vamos a aplaudirlo Gracias No se deja José Pernalete No se deja Jaime Baile ¿Quieren ustedes ver La conclusión De esta entrevista? No se despeguen Porque en la próxima Parte hay más De en la web O nada Para ti Ya venimos Con la próxima Subtitulado